hola cómo están miren acabo de entrar a dólar general vine a hacer la oferta de los carés en la aplicación tenemos dos dólares y en la tienda se aplican dos dólares cuando compras dos productos de estos carés y si efectivamente si están funcionando muy bien me pasó todo muy bien también estos hay un cupón de tres dólares en dos me funcionó muy bien cuestan un dólar me apareció un cupón para estos que me que me pareció excelente precio al están a cinco dólares cada uno me apareció un cupón de cinco dólares en dos de estos me pareció muy bien y los compré nada más de que aquí pues casi no se ven casi no se ve mi recibo y es lo malo de esta tienda y me gusta esta mucho lo malo de aquí es que casi no se ve y el fetch check out 51 te está regalando dos dólares por cada uno de estos haciéndolos por un dólar por los dos está excelente sólo que no sé si vaya a entrar porque está como borroso espero y me funcione y si no pues de todas maneras me pareció excelente sólo pagué cinco dólares con 50 centavos por todo esto y fue un total de ahorro de 12 dólares lo cual me parece excelente que tengan bonita tarde y gracias a las chicas que pasan los tips porque me encantan me encanta a verlas y aprendo mucho de ustedes gracias